Portavoces propone incluir un nuevo punto en el orden del día, para lo cual solicito la venia de la Cámara. Gracias, señorías. Consiste el primer punto en la designación de un miembro de la Comisión Mixta de Transferencias a Administración Central Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, habiendo renunciado don Juan Carlos Ruiz a su condición de miembro de la Comisión Mixta citada en representación de la Asamblea Regional de Murcia, mediante el escrito 8.14.387, que ha sido conocido por la Mesa de la Cámara en sesión de 23 de junio del actual, procede realizar la designación oportuna para cubrir la vacante producida. A tal efecto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una candidatura, conocida y admitida por la Mesa, que será leída por la secretaria primera. Señora secretaria. Gracias, presidente. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular 8.14.388. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ante la renuncia de Juan Carlos Ruiz López en la Comisión Mixta de Transferencias a Administración Central Comunidad Autónoma, propone como miembro a doña Severa González López. Gracias, señora presidenta. Les decía, antes de reconectar el micrófono, que la presidencia propone votación para asentimiento. Muchas gracias. Segundo punto del orden del día, moción sobre potenciación de la farmacia y la figura de los…